Bueno, yo el domingo de la noche he sido golpeada por mi esposo y por mi hija, he sido arcada, he sido maltratada, han venido a llamar a la policía, venieron dos oficiales de la quinta, ellos le dijeron que yo estoy loca, los oficiales me trataron remar, que estoy loca, llamaron al comisario, le preguntaron, ¿qué hacemos? ¿lo detenemos? No, dicen que la mujer está loca, bueno, te digo, danificado. Pero fue mi hija, mi nuera y mi esposa se la denuncia a la quinta y volvían de allá, cuando volvían de la quinta volvían como si festejando un partido de Boca que habían ganado y que a mí nada loca no lo habían escuchado los oficiales, por eso yo quiero un castigo para el comisario y para los dos oficiales por el maltrato que me dieron esa noche. Y bueno, y así está la situación, yo hice violencia de género a la denuncia en el hogar de escuela, tengo un abogado que se llama Cabine Eugenio y la doctora, ya voy a decir la doctora, tengo el nombre. Y bueno, estoy esperando, la causa ya está en el juzgado número dos y yo necesito que me saquen esta gente urgente porque él anoche vino festejando diciendo que la doctora es una doctora trucha, que le dijo a la doctora que podía ir preso y que su abogado le dijo que en ningún momento va a ir preso, que el dueño de la casa es él y que nos puede echar la patada a nosotros. Bueno, ahora cuéntame, vamos por parte de usted, dice que el domingo fue brutalmente golpeada, cuéntanos paso a paso qué ha pasado el domingo. Bueno, yo me levanté porque estaba con flevite, había ido al hospital, estoy toda abrotada, entonces me dijo el que había pan de carne con puré, le dije que yo no iba a comer la comida de él porque hace dos meses que yo me cocino para mí y para la niña, era hace dos meses que no pasa alimento ni para mí ni para la niña. Entonces me fue, me agarró del cuello, me golpeó, me dio dos sopapos, me horcó y yo me alcancé a escapar y en el pasillo me pilló a mi hija y le dijo, papá, déjala esta, la arreglo yo porque vos vas a ir preso, pero yo estoy embarazada, a mí nadie me toca y me horcó y iba, cachetaba, venía, cachetaba, iba. Y yo le dije en ese momento, pensé, este monstruo tuvo en mi vientre nueve meses, que me golpeé y me maltrato de esta forma, haciendo que yo he dado mi vida por ellos y le grité, Cintia, se entró a casa, salió la niñita y dijo al padre, dejémosla porque ahí viene la Cintia. Después me cerró la puerta porque yo quería salir a pedir auxilio, llamar a la policía porque yo no uso celular, no tengo, no tengo teléfono. Y fui a mi comadre, mi comadre me dio, me llamó a la policía, tardó un montón la quinta, vinieron dos oficiales, le dije que por favor, que traigan refuerzo porque es agresivo el tipo. Entonces vinieron, después vino mi hija mayor y dijo, ya se lo llevaban, ya detenido. ¿A dónde lo llevan? Dice, si esta mujer está loca, dice, hace tres años que está loca, esta mujer nos maltrata, nos golpea, de todo. Y yo quedé como la loca, con el cartel que tengo acá en el barrio, que me ha puesto de loca, y en la quinta quedé como loca. Le llamaba al comisario y ya le digo, el comisario dijo, bueno, si está loca, déjela, entreganos danificados. Bueno, por eso usted recién me nombraba a ciente, bueno, por una cuestión, le damos, nosotros no la podemos mostrar, porque es menor edad, pero es una nena con otras capacidades. La niña tiene cien, no no edad, anoche se acostó a las tres de la mañana, ahora a las siete de la mañana se despertó y le duele porque está viviendo ella, porque dice que el padre le dijo ayer que yo iba de presa. ¿Por qué? Porque su abogado que le dice que no salga de la casa, porque la casa que es de él, que le corresponde a él. La casa no es de él porque esto es una herencia de mi padre, mi padre fue comisario, cuando falleció cobró el subsidio y puso el seguro, y mi madre puso la plata en el banco, cuando yo vine mi madre me la compró para mí a la casa, él le puso un centavo, yo quiero que ustedes hayan investido en renta y en la municipalidad que de los 20 años que vivo acá jamás se pagó un centavo, él no pagó un centavo porque es un vago, no le gusta trabajar, le gusta que le guste de arriba, estuvo tres años sin trabajar, yo caí en una depresión que no podía salir, estaba en un pozo profundo, donde andaba sucia, abandonada, donde nadie me hablaba, donde todo decía en la boca, ahí va la loca por el cartel que me puso él y por los maltratos que me daba este señor. Me ha tomado la fuerza contra mi voluntad, me ha golpeado, me ha molido la cabeza montana de veces, 30 años aguanté esto, yo no aguanto más. Gracias. Gracias.